la educación y la salud, pero también la fórmula es un programa de lucha. Resistiremos y confrontaremos los intentos de desmancialización. En ese sentido lo bueno de formular un programa de gobierno es que estás formulando un programa de lucha que se convierte en un programa de propuestas para hacer desde el gobierno, pero también es un programa de propuestas para resistir la contracción de cualquier gobierno. Hay que echarle un ojo a los 50 puntos, ¿ya los leyeron y ya los discutieron? No está mal el documento, a mí me parece que tiene un montón de carencias. Ahora en el sector cultural una de las cosas que vamos a hacer es formular un programa completo de cultura, que se vuelve un programa de propuestas, pero también se vuelve un programa de lucha. Y no tiene usted dudas compañera, está en lo cierto. Eso de empezar a decir, ¿tengo una duda? No había ninguna duda, es absolutamente justo lo que usted dice. Me da mucho orgullo tener agentes del grupo del centro, son chingones sus compañeros, ma. Un placer verlo. Le doy mis argumentos con los que discuto con los taxistas. Hasta ahora he ganado siete y perdido una. Mis argumentos son muy sencillos, en lugar de ir a la pro voy a la contra. O sea, ahora López Obrador es un pendejo, López Obrador está loco, López Obrador vale para pura madre. Pero, ¿hubiera despedido a 40 mil electricistas López Obrador si se le hubiera reconocido su triunfo electoral? No, jamás lo hubiera hecho, ¿verdad? ¿Hubiera permitido que en este país se fabricaron en los últimos cuatro años unos 200 millonarios con negocios fraudulentos vinculados a compañías españolas, etcétera? Pues algunos se le hubieran escapado, pero la mitad se les hubiera rechingado. ¿Hubiera López Obrador permitido que el presupuesto de educación hubiera disminuido en la práctica porcentual? No, a tanto no llegaba. O sea, puede ser muy pendejo, pero así de maligno no era. ¿Hubiera permitido López Obrador que el abasto de medicinas en el Seguro Social y en el Issste hubiera creado una desaparición fomentando que la gente se vaya hacia la medicina privada? No, López no hubiera hecho eso, ¿verdad? No, a tanto no llegaba. Total que después de diez pinches minutos o se declaran derrotados o se declaran rendidos. Compañeros, esta es una batalla que tenemos que ganar en muchos frentes. Pero como bien yo recuerdo el 68, la consigna que un día se dio en la Asamblea de Ciencias Políticas donde yo estudiaba, que es, si no puedes convencer a tu papá y a tu mamá, ¿cómo chingas vas a convencer al resto del pueblo de México? Hay que irnos al debate de ideas. Hay que discutir en la calle, hay que discutir en la oficina, hay que discutir y hay que decir, López Obrador podrá hacer todo lo que les dé la gana, pero es la mejor opción en estos momentos para este país. Y además de postre, ¿sí? Por si eso te parece poco, ese hombre ya ganó unas elecciones y se las robaron. Y el que se atreva a decir que no se robaron las elecciones, así sí lo masacramos. Porque hay argumentos sobrados, sobrados. Entonces, vayamos puliendo nuestros argumentos, vayamos ensayando en la casa. A ver, a ti te toca ser priista y a mí me toca ser izquierda. No, no, nadie quiere ser priista, no, pero bueno, para ir a entrenamiento, no más de entrenamiento, obvio. Y mañana cambiamos la batalla. Compañeros, tenemos que ganar la batalla por algo bien sencillo. Porque en términos generales, tenemos razón, este país se merece una mejor suerte. No es verdad que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Si la historia de México la buscamos en largo, en periodos largos, hemos tenido los gobiernos que no nos merecemos. La inmensa mayoría de los mexicanos no son corruptos, son honestos. La inmensa mayoría de los mexicanos no son asesinos, son ciudadanos. La inmensa mayoría de los mexicanos son demócratas. La inmensa mayoría de los mexicanos no somos racistas. Y los que los son, que les desvergüenza, ¿no? Cuando estábamos en los campamentos, venía cruzando Reforma e Insurgentes. Iba acompañado de mi gran amigo Gandhi Góngora. Se llama así, no es botán. Gandhi Góngora. Y es moreno, parece hindú, de facha, pero pues es mexicanísimo, es de Oaxaca. Y entonces íbamos cruzando Reforma e Insurgentes. Y habían estado chingándonos los panistas. Y los compañeros en Reforma e Insurgentes habían puesto una manta muy chingona. Que dice, si nos apoyas toca el claxon. Con lo cual neutralizamos a los del carrito que estaban jorobando. Y entonces ya dejaron el método de tocar el claxon. Y en el momento del cruce se acercó a velocidad media una mujer de clase media alta en un carro rojo, más o menos elegante, enfurecida. Y se asomó a la ventanilla, nos miró a Gandhi y a mí, que íbamos tanto como a 10 metros, y nos gritó, pinches indios, pinches pobres. Y no sean lo orgullosos que estábamos Gandhi y yo, ¿no? Gandhi por eso de que se llama Gandhi, de que viene de los indios, pero de la indiana. Yo porque me sentía verdaderamente orgulloso de que alguien me llamara pinche indio, pinche pobre. Y yo que de indígena no tengo nada. De origen español, de raza desconocida como los perros que te encuentras en la calle. Pero me sentía orgulloso de que me insultaran con esos dos argumentos, porque era el insulto que retrataba al que te insulta, que es el racismo integral. No es el racismo que mira el color de la piel, no, es el racismo más culero todavía, que combina la mirada del color de la piel con la mirada de lo que traes en el bolsillo. Ese es el retrato del fascismo, y del fascismo muy vinculado a clases medias panistas, muy reaccionarias en esta ciudad. Discutir con ese sector es prácticamente imposible. Cuando usas argumentos sale corriendo, no va a ser que los contagies de alguien. Pero discutir con el ciudadano desinformado, el ciudadano medio, el que dice pendejadas, el que dice, no, pues yo voy a votar por los que ganan. Argumento decisivo para votar por los que ganan. Tú votas por los que ganan, entonces tienes que votar por la izquierda, colega, porque vamos a ganar. Entonces te vas a ver como un pendejo. Tus hijos van a decir, serás baboso, güey, votaste por el PIB. Y además de haber hecho ese acto de ignominia, perdiste, güey. Desde eso es que hay un chulo, del elector que vota por el que gana porque siente que así se aproxima al poder, hasta el elector despistado que tiene un catálogo de quejas, muchas de ellas justificadas contra las administraciones perredistas. Son iguales, roban, hay corrupción, hay burocracia. A ese elector hay que colocarlo ante la teoría del mal menor. Ahora, sale, estoy de acuerdo. Pero, López Obrador es el mal menor, en tu punto de vista. No te va a venir a robar los zapatos. Y no puedo decir lo mismo de Beatriz Paredes a mi hijo. Perdón, una argumentación que es, tenemos que además hacer muy visible la opinión pública. Tenemos que empezar a hacer carteles que digan, en esta casa creemos que este país puede ser mejor. Votamos por El Cambio, votamos por Morena, votamos por López Obrador. Y empezar a pegarle una puerta a nuestra casa. Tenemos que salir de las sombras. Somos orgullosamente izquierda y tenemos que crear el ambiente en la ciudad de que el mundo se mueva hacia la izquierda y estamos en eso. Y hay que perder el miedo a decirle una puerta a tu casa, porque eso te favorece la discusión con los vecinos. A mí lo que me dan es el paro de reformas como los mismos periodistas en la televisión. Y ahorita con lo que tenemos del PRI con Moreira, tengo todo el argumento de decir, López Obrador tiene tanto tiempo y tú crees que no lo están investigando. Para ver en dónde le gastan algún centavo robado, le digo, el paro de reforma no es nada a los rateros del PRI. Pero tienes otro argumento más bonito. No hubiera habido paro en reformas y no hubiera habido fraude electoral. ¿Qué nos robaron? ¿Nos robaron lo más importante que tiene el pueblo? ¿Elegir sus gobernantes? Pues yo les digo que me da mucha pena y no lo debo de decir, pero yo el robo del 2006, ya con que, pues ni modo, lo tengo que decir, con que se haya ido Muriño, que hace mucho daño, y con que se hayan ido los otros amigos, ya me lo pagaron. Podemos hacer algo, podemos iniciar una colecta para comprarle un helicóptero de la misma marca, y no hay, no hay, no hay, ¿a dónde? No, él va a grabar otro que no esté... Pero si hacemos una colecta, a lo mejor pega. Vamos a empezar a producir materiales, compañeros, volantitos, folletos, y en internet tenemos una fuerza endiablada. Hay que dar el combate.